Cádiz viene conmemorando durante este año 2024 el orgullo de ser fenicia, pero en el mes de septiembre lo hará con mayor intensidad a través de una programación especial en torno a este periodo histórico en la ciudad. Una programación que contará con la participación destacada de la Fura de Sbaus, con su espectáculo Gadir, el resurgir de los fenicios, una producción propia que se ofrecerá gratuitamente en la playa de la Caleta. La compañía catalana va a regresar a nuestra ciudad con una producción propia, como les digo, que es Gadir, el resurgir de los fenicios. Un espectáculo que va a ser de primer nivel y que se podrá ver de forma gratuita también en la Caleta. Habrá actividades culturales y turísticas para todos los públicos en espacios del casco histórico y extramuros con el objetivo de revivir y reinterpretar el legado fenicio y púnico de la ciudad. Comenzarán con pasacalles y espectáculo inaugural entre la Caleta y las Puertas de Tierra, acogiendo también espectáculo de luz y musical sobre el canal fenicio Bahía Caleta. Habrá recreación de mercadillo fenicio en el Parque Genovese y cuatro exposiciones, en Santa Catalina y entre catedrales, sobre la geografía de las Islas Gadeiras, los templos, los dioses y la vida cotidiana en el Cádiz fenicio, los rituales funerarios y la tumba monumental del sacerdote. Esta última muestra en el espacio entre catedrales, que se está renovando y donde se aportará una maqueta que quedará expuesta de forma permanente. Un programa lo suficientemente atractivo como para, sobre todo, implicar a toda la sociedad, no solamente en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a participación, para la exposición de la tumba monumental del sacerdote, que además se va a llevar a cabo entre catedrales, se va a elaborar también una maqueta de interpretación de la tumba, que se quedará expuesta además de manera permanente. Distintas recreaciones históricas en vivo se ofrecerán en toda la ciudad, así como una gincana fenicia, y habrá visitas guiadas a los principales emplazamientos con restos fenicios. Los gaditanos y visitantes podrán disponer de una aplicación móvil para poder ver en realidad aumentada distintos puntos de gadir. Y los colegios, desde septiembre, tendrán tres vídeos y un cuadernillo didáctico para que el alumnado trabaje esta época de la historia de Cádiz. Todas las actividades se van a plasmar en arqueología, arquitectura, artes plásticas, artes digitales, esculturas, instalaciones itinerantes, música, literatura, documentales, danza. Como bien ven ustedes, también metemos la literatura, metemos también Cádiz Ciudad de Libro. Estas actividades se enmarcan en el objetivo municipal de desestacionalización turística y para el que se ha planteado la iniciativa Orgullosos de Nuestra Historia, dedicando cada año a una época destacada del pasado de la capital gaditana. En 2025 se dedicará al Cádiz Romano, 2026 a la época de la Casa de Contratación con Indias y el 27 al Cádiz de la Constitución de 1812. Nuestro lema de turismo actualmente es 365 días, que es lo que nosotros queremos, un turismo sostenible que se ha diversificado durante todo el año. La programación especial del año fenicio se extenderá hasta el mes de noviembre para acoger en Cádiz el 17 de este mes la celebración de la Asamblea General Internacional de la Ruta de los Fenicios y el final del itinerario cultural del Consejo de Europa.